bienvenido a mi home studio de producción de audio y música esta es la versión 2021 y me hace mucha ilusión hacerla mi idea es ir haciendo este tour cada año para poder tener un vídeo resumen de cómo va evolucionando todo y que podáis ver los avances este vídeo lo voy a dividir en varias partes el propósito del estudio el acondicionamiento acústico monitoraje microfonía interfaces instrumentos vídeo ordenador y software en esta sala principalmente es donde hago la postproducción de audio y grabo música además creo el contenido en vídeo para youtube y para los cursos de hoy grabo puntocom dejaré un enlace abajo en la descripción no me gusta que este espacio esté demasiado sobrecargado así que procuro tener pocas cosas pero que sean de la mejor calidad que me pueda permitir en este vestidor es donde suelo grabar las locuciones porque está justo en el centro de la casa y por el momento es el sitio mejor aislado de todos así que cuando se trata de grabaciones largas y demás lo grabo todo ahí y luego lo edito en el estudio el acondicionamiento acústico estoy súper contento de poderos enseñar esta parte porque esto era uno de los planes que tenía en el 2020 al mudarme aquí y finalmente se ha hecho realidad este era mi estudio en 2020 y estos eran los paneles que tenía antes vamos a darnos un paseíto por el nuevo estudio yo antes tenía unos paneles caseros y ahora lo que tengo son estos paneles de geek acoustics dos paneles a cada lado lo medí bien para que justo en el punto en el que yo me siento pues con respecto al centro de mi cabeza pues que las primeras y segundas reflexiones queden bien digamos bien tratadas ahí luego como ves tengo unas trampas de graves de arriba abajo ahí lo puedes ver tengo dos trampas de graves en cada esquina en esa esquina también y en el techo tengo otros dos dos paneles de que son iguales que estos dejaré el modelo de cada uno de ellos de acuerdo estos son los cuatro cuatro dos cuatro si no me equivoco no me acuerdo del nombre ahora mismo pero bueno te lo pondré por ahí y son todos los mismos vale tanto lateral como los de como los del techo y lo que lo que hice fue ponerle bueno la propia marca que incluye o puedes comprar unos brackets que lo llaman que son ese sistema para colgar los del techo que la verdad es que va muy bien y luego en la parte trasera lo que tengo es una es una trampa de graves es una monster trap que va con con patas aquí lo que tengo es un armario detrás mío básicamente y pues tengo para tratar también este espacio y sobre todo tratar frecuencias graves por lo que tengo es esta trampa de graves esto de hecho los las trampas de graves de las esquinas y este monster trap lo que tienen no sé si se llega a apreciar pero tienen como un entramado por debajo de la tela tienen un entramado esto es madera y esto es y esto es digamos el aislamiento entonces digamos que son como unas unos listones de madera y lo que hacen es actúan como difusor de acuerdo también es decir que sólo absorben es mayoritariamente frecuencias graves en cuanto a la monitorización sigo con mis din audio bm6 mk2 la verdad es que me encanta como suenan si no lo sabes trabajé durante unos cinco años en una tienda de instrumentos y sonido profesional y allí tuve la ocasión de poder probar muchísimas cosas desde micrófonos guitarras teclados y por supuesto monitores así que puede probar entre varios y finalmente me hice con estos en cuanto a auriculares los que más utilizó son los beller dynamic dt 770 pro de 80 ohmios han sido mi salvación hasta que he podido acondicionar la habitación y también tengo los audiotecnica m50x de los cuales tienes una review en el canal que te dejo por aquí y mis primeros auriculares que fueron unos akg k240 tengo varios micrófonos de condensador y dinámicos que si me sigues habrás visto en diferentes vídeos los tengo guardados en el armario y utilizo uno y otro en función de la aplicación que necesite en cada momento para locuciones y grabar la guitarra acústica por ejemplo suelo utilizar el rode nt2a que es de condensador cuando grabó vídeos y no quiero que salga el micrófono en el plano entonces utilizo un micrófono de solapa que es el rode smartlab plus y un micrófono de cañón que es el rode ntg2 para muchos de mis vídeos grabar podcast o contenido he utilizado durante muchísimo tiempo el sure sm57 de hecho es el micrófono que me ha acompañado desde que empecé el canal y al cual le tengo mucho cariño y ahora mismo la última adquisición ha sido este sure sm7b con el cual estoy súper contento la verdad es que me encanta cómo suena mi voz en él en cuanto a interfaces de audio vengo utilizando una apoye duet desde hace muchísimos años y la verdad es que tanto la calidad como la integración con ordenadores mac es muy buena si no necesitas muchas entradas y salidas y quieres una buena calidad apoye es un buen producto ahora estoy utilizando las interfaces audiente en concreto la id 14 y me han sorprendido gratamente por su calidad y las prestaciones que tienen te dejaré un vídeo de una review que hice recientemente sobre la audiente y de 4 y la id 14 ahora estoy probando también la id 44 que es una pasada de interfaz para el precio que tiene básicamente es lo mismo que las id 4 y la id 14 pero con mejores conversores y más entradas y salidas mejor conectividad así que pronto podrás ver el vídeo por el canal suscríbete si no quieres perdértelo en cuanto a instrumentos tengo varias guitarras y un bajo una guitarra acústica washington que regalaron y a la cual le tengo muchísimo cariño no es un guitarrón pero suena bastante bien por el precio que tiene tengo un bajo de cinco cuerdas bastante sencillito es un ivanez sr 305 si no recuerdo mal pero dejaré por aquí el modelo ahora mismo tiene el puente escacharrado y se lo tengo que arreglar pero bueno me hace el apaño bastante bien para cuando tengo que grabar bajos y demás y pasando a las guitarras eléctricas voy a ir de la más antigua a la más nueva tengo esta ltd piper mil de cuando todavía se hacían en corea es por aquel entonces todavía ponían clavijeros de bloqueo venían con estuche rígido es una guitarra tipo sg con cuerpo y mástil de caoba traía de serie una smg 81 y 85 si no me equivoco yo se las cambié por una seymour duncan luego tengo una jackson de siete cuerdas que es de tilo venía con pastillas smg yo les se las cambié por unas de marcio una chrome slap y liquifier y esta es la última adquisición siempre había querido una stratocaster que fuese cómoda de tocar y en la tienda donde curraba tuve la oportunidad de probar las guitarras sur y me enamoré de esta marca está en concreto es una sur pro series s3 y ésta lo tiene todo original cuerpo de tilo tapa de arce flameado con el color bengal burs que me encanta luego tengo este teclado con el que estoy encantado porque como controlador está muy bien y es económico aunque estoy pensando en cambiarlo porque éste tiene 5 octavas son 61 teclas y la verdad es que al no ser pianista me sobran teclas en cuanto al equipo de vídeo también he hecho algunas mejoras con las que estoy muy contento ahora estoy grabando con una sony a 7c que es una cámara full frame que graba en 4k tiene calidad espectacular y un enfoque automático que la verdad que hace la vida muchísimo más fácil y comparado con la canon 200 de que tenía antes he dado un salto brutal y no sólo por el cuerpo sino que también he cambiado las lentes ahora tengo dos objetivos tamron para esta sony uno es un tamron 17 28 2.8 y un 28 75 2.8 también además también he comprado un gimbal que me permite hacer planos super fluidos con la cámara en mano y en cuanto a iluminación sigo con el mismo foco con el que empecé el canal un godox sl 60 w y este difusor octagonal de 80 centímetros y la verdad es que estoy súper contento con esta compra aunque el foco en sí tiene un ventilador que es un poco ruidoso y eso para canales como el mío en el que grabamos audio mientras estamos grabando vídeo es un pequeño inconveniente pero bueno poco a poco utilizo además un cam bling 4k al que conectó la cámara para los directos o cuando hago los tutoriales grabándolos directamente todo con obs y también tengo una webcam una logitech c920 con la que hago las videollamadas grabó algunos tutoriales para que se mi cara en la esquina de la pantalla y grabo también las revisiones de audio que es un servicio que ofrezco en hoy grabo puntocom donde analizo tu audio para ver dónde fallas y en qué puedes mejorar y lo grabo todo en vídeo explicándote todo paso a paso te dejaré un enlace también por si te interesa abajo en la descripción en cuanto al ordenador sigo con el mismo ordenador de siempre es un imac de 2013 te dejaré las especificaciones por algún lado y con el cual no podría estar más contento en su día me gasté los cuartos la verdad para que la inversión me durase mucho tiempo y así ha sido este ordenador en su día me costó unos 2.900 euros más o menos y la verdad es que lo he amortizado para editar en 4k ya le cuesta un poquito le entra la tos pero para el resto me va de maravilla la única pega es que la pantalla empieza a fallar y al ser un todo en uno cuando una parte falla se va todo al garete tengo en mente renovar el ordenador así que ya os mantendré informados cuando pille el nuevo me he planteado también pasarme a pc pero la verdad es que me da un poquito de es broma es broma no te preocupes sólo quería recordarte que si te está gustando el vídeo que te suscribas pereza porque estoy muy acostumbrado el flujo de trabajo lo tengo muy por la mano cuando estás en este ecosistema la verdad es que todo es muy cómodo y lo que menos quiero ahora es fricciones que tener que volver a emprender cosas y demás lo cual me retrasaría un poco en cuanto a software os voy a mencionar los programas y la suite de plugins que más utilizo de daos lo que uso principalmente es adobe audition para todo lo que es grabar locuciones y postproducción de audio de hecho tengo un curso súper completo de adobe audition donde te explico el programa de p a p a sus herramientas al detalle y los mejores flujos de trabajo para ser ágiles con él hace un tiempo empecé a utilizar reaper sobre todo para diseño sonoro y para editar algunas grabaciones de largo formato porque tiene algunos comandos súper útiles para ser rápidos a la hora de editar y estoy dándole caña para producción musical aunque el que más utilizo para producción musical como te comentaba es logic pro x de hecho tengo una lista de reproducción con tutoriales de logic pro y en un futuro haré un curso completo sobre él al igual que el de audición pero más enfocado a producción musical en cuanto a suites de plugins lo que más utilizó son la suite de isotope la rx 8 para todo lo que sea restauración de audio y análisis también utilizo la suite de fabfilter y ahora ando echándole un ojo a los plugins de waves los cuales tienen plugins bastante interesantes así que atentos porque habrá más contenido sobre software en el canal y básicamente es todo lo que utilizo te dejo otro vídeo por aquí para que le eches un vistazo suscríbete suscríbete si no lo has hecho ya también y darle a la campanita para no perderte futuros vídeos